Bien chicos, buenos días. Les saluda el profesor Henry Ancha y hoy vamos a hacer el realismo peruano. La clase pasada hicimos el romanticismo peruano, ¿no? Vimos a Ricardo Palma, te contamos algunas tradiciones, hablamos de Carlos Augusto Salaberry, resolvimos treinta preguntas, hicimos una práctica calificada y yo creo que el romanticismo quedó bien, ¿no? Entendible, no está muy, muy complejo. Pregunta chicos, en el romanticismo, ¿qué predominaba? ¿Los sentimientos o la razón? Los sentimientos. Los sentimientos. Muy bien, muy bien chicos, los sentimientos, de hecho que los sentimientos. Pero mira, ¿cómo se llama el movimiento que vamos a hacer hoy día? El realismo peruano. La cosa ya cambia. Cuando decimos realismo, ¿de qué palabra crees que viene? Real. De real, de realidad, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es la realidad, profesor? ¿O qué cosa es lo real? Bueno, te diré que eso es lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ponerte un ejemplito, ¿ya? A ver, a ver, a ver, para que entiendas el realismo. Michelle, ¿qué color es tu pared de atrás? Verde, oscuro, verde agua. Verde agua. Eso es algo real, que es para todos. Nadie puede venir y decirme, no, yo creo que es un color esperanza, profesor. No. Yo creo que es el color del amor, profesor. No. Lo real es aquello que es percibido por todos de manera igualitaria, de manera homogénea. ¿No es cierto? Eso es lo real. La realidad. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy día es el realismo peruano, es decir, vamos a hacer literatura, ¿ya? Donde los escritores escriben sobre la realidad. Aquí ya nos vamos a hablar de poemitas, de sentimientos, ¿no? De tradiciones, ¿no? Aquí vamos a hablar ya de cosas que pasaron realmente, de cosas que los escritores comenzaron a comentar, escribir, sobre lo que estaba pasando en aquella época. ¿Ya, chicos? A ver, profesor. Entonces, ¿qué cosa es el realismo? Vamos aquí. Vamos con el primer pp. Vamos a pedirle a nuestro amigo Vera que nos lea, por favor, aquí, donde dice literatura realista. 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 El periodo del realismo abarca la segunda mitad del siglo diecinueve. Diecinueve. Y en término realismo y realista se utilizaron en Francia para designar peyorativamente a obras cuyo tema era sacado a la vida cotidiana. El término con el tiempo se aplicó al arte que tenía como finalidad reflejar con objetiva y verazmente la vida diaria. Gracias, profesor. Entonces, ¿qué cosa es el realismo? Escucha y apunta si puedes, profesor. ¿Ya? El realismo, mejor apunta, por favor, mejor apunte. El realismo es una corriente literaria que nace en Francia. Repito, el realismo es una corriente literaria que nace en Francia a mediados del siglo diecinueve. A mediados del siglo diecinueve. ¿Ya? A mediados del siglo diecinueve. Y buscó reflejar la vida cotidiana de la época. Y buscó reflejar la vida cotidiana de la época. Así de sencillo. Chicos, vamos a repetirlo otra vez. ¿Qué cosa es, profesor, el realismo? Es una corriente literaria que nace en Francia. ¿Ya? Es una corriente literaria que nace en Francia. A mediados del siglo diecinueve. O sea, mil ochocientos treinta, mil ochocientos cuarenta, más o menos, empieza a salir el realismo en Francia. ¿Y qué cosa era el realismo, profesor? Era describir lo que pasaba en la realidad, pues. Era describir lo que pasaba en la vida cotidiana de una persona. En el romanticismo, chicos, en el romanticismo se busca crear ficción, ¿no? Se cuentan hechos. ¿Te acuerdas cuando te encontré, por ejemplo, la tradición de Ricardo Palma, donde ibas de la tijereta, donde se lo lleva al infierno, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Eso pasa en la vida diaria. Que aparezca un demonio y que te diga dame tu almilla y todo eso. Eso aparece en la vida diaria, ¿no? Eso tiene algo de ficción, tiene algo de fantasía, ¿no es cierto? Por eso se llama romanticismo, por tener fantasía, imaginación, pero cuando ya hablamos del realismo, la cosa cambia, ¿no? El realismo busca, escucha bien, el realismo busca describir la sociedad de la época, busca describir los hechos cotidianos, ¿ya? Repito, describe los hechos cotidianos. Y obviamente, chicos, en el realismo, ¿qué va a predominar? ¿La razón o los sentimientos? Piensa, piensa. La razón. La razón, de hecho, fue el profesor, ahí predomina la razón. Yo le pregunté hace rato a Michelle qué color era su pared y me dijo, pues, un color, ¿no? Y ella utilizó la razón. Ella utilizó la razón. Bien. Hasta ahí, profesor, voy entendiendo algo. Por ejemplo, mira aquí. Mira, mira, mira aquí. Mira. Las novelas realistas que hablan de esto, por ejemplo, ¿no? En Europa. De personas que están trabajando en la tierra, ¿no? De personas que están cortejando, enamorando aquí abajo, ¿no? Sencillo, chicos. ¿Ya? El realismo es una corriente literaria que nace en Francia, que busca, escucha bien, que busca describir la vida diaria, la vida cotidiana, la vida común y corriente. Ya sabemos la definición. Ahora, quiero que te ubiques aquí en Perú. ¿Cuándo llega al Perú, profesor? Ojo, porque eso que te he dicho es en Europa. Mil ochocientos cincuenta, mil ochocientos treinta, en Europa. Pero, ¿cuándo llega al Perú, profesor? ¿Y en qué momento llega en el Perú? Contexto. Este es el contexto. La guerra del Pacífico. ¿Ya? Este es el contexto. La guerra del Pacífico. Cuando yo digo la guerra del Pacífico, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? Cuando yo digo la guerra del Pacífico. La guerra de Perú con Chile. La guerra que tiene Perú con Chile. Muy bien, Salaverri. Prende su camarita, si no lo vamos a retirar. No fue Salaverri, fui yo. No fue Salaverri, fui yo. No, repito. Hay alumnos que están sin cámara, teniendo cámara. Los vamos a retirar. Ya, primera advertencia. Eh, sí, te escuché, Cabo. Muy bien. Profesor, la guerra del Pacífico es la guerra entre Perú y Chile. Y todo mundo sabe quién ganó la guerra. ¿Quién ganó la guerra del Pacífico? Perú. Perú ganó la guerra. Perú perdió. Chile. Chile ganó. Perú perdió, muy bien. Perú perdió, ¿no? Eh, claro, la guerra la gana Chile. En ese tiempo, ¿verdad? Al Perú, eh, llega el realismo en mil ochocientos setenta, más o menos. O sea, en Europa ya estaba acabando el realismo, y acá a Perú llega. Llega el realismo en mil ochocientos setenta, aproximadamente, en el Perú. ¿Ah? Y en el año mil ochocientos setenta y el Perú estaba en guerra con Chile. ¿Te acuerdas que la clase pasada hablamos que el Perú estaba bien? ¿No? Que teníamos el guano, el chalitre, ¿no? Había una prosperidad falaz y comenzaba a podrirse el estado. Bien, te diré que aquí el Perú ya estaba podrido. Sí, profesor, sí, el Perú ya estaba muy podrido. ¿Por qué? ¿Y cómo, profesor? Te explico. Eh, o bueno, hay que preguntarle al alumno, a ver, ¿alguien sabe por qué Chile nos declara la guerra? ¿Quién sabe eso? ¿Por qué Chile nos declara la guerra? Le caíamos mal, le tiramos piedra, no sé. ¿Qué pasó? ¿Por territorio que quería, quería tener una parte de Perú, si no me equivoco. Sí, va por ahí, algo, muy bien, Caguá. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere apoyar a lo que dijo Caguá? Vamos, chicos, esa es historia, esa es historia. ¿Nadie? ¿Sí? Uy, pero eso es historia, chicos. Ya bueno, yo te voy a explicar rapidito. Así que, abre bien las orejitas. Escucha. Te lo comenté la clase, una clase pasada. Perú, escucha bien, Perú tenía un pacto. ¿Con quién, profesor? Perú tenía un pacto con, con Bolivia. Tenían un tratado secreto, secreto. Pero ese secreto era entre comillas, porque lo sabía todo mundo. Yostin, lo sabía todo, todo lo sabía. Chile, también lo sabía. Y Chile tiene un problema con Bolivia. ¿Cuál era el problema que tenía Chile con Bolivia? Era la salida al mar. Bolivia quería su salida al mar. Y Chile le dijo, no, no, no vas a salir, esta es mi tierra. ¿Por dónde vas a pasar? Y Bolivia exigía salida al mar. Entonces Bolivia le pide ayuda al Perú. Porque tenían un pacto secreto. Ese pacto era de que, si Perú, tú tienes guerra, yo, la superpotencia Bolivia, te voy a ayudar. Y Perú, si tú tienes un problema, ¿no? Yo te voy a ayudar. Igual, si Perú tenía un problema, Bolivia nos iba a ayudar. Y ellos a nosotros, viceversa. Pero, no fue, no fue del todo bueno esa idea, chicos. Chile se enteró que tenía un pacto secreto. Ah, o sea que Perú tiene un pacto secreto con Bolivia. Perú tiene un pacto secreto con Bolivia, perfecto. Muy bien. Chile se va a la guerra con Bolivia. ¿Y qué hace Bolivia? Bolivia le dice, Perú, ayúdame porque tenemos un pacto secreto. Tenemos un tratado donde tú nos ayudabas si teníamos guerra. Perú se mete a la guerra. Perú no debió meterse a la guerra. ¿Para qué meterse a un problema que no es tuyo? ¿No es cierto? Se mete al problema este. Y Chile le declara la guerra al Perú. Profesor, ¿pero por qué le declara la guerra al Perú Chile? Claro, tiene que declararle la guerra porque se está metiendo a defender. Se está haciendo de padrino el Perú. ¿Y qué pasó con Bolivia, profe? Bolivia, despacito, se fue retirando de la guerra. A Chile ya no le interesó. Que, profe, en el fondo no le interesaba a Chile, Bolivia, no. A Chile le interesaba el Perú. Esa parte del sur del Perú le interesaba. Posiciones marítimas, posiciones territoriales, la parte del sur del Perú. Estaba bien para Chile. Chile le dijo, esa parte va a ser mía. Por eso le declara la guerra al Perú. Y Bolivia, a Chile ya no le interesaba a Bolivia. Lo dejó. Más allá a Bolivia, tres mantequillas. Tres mantequillas, Bolivia. Y empieza la guerra, pues. Y como te dije, perdimos la guerra. ¿Por qué perdimos la guerra, profesor? Por muchas cosas. Porque había corrupción en el Estado. Porque no éramos unidos los peruanos. No estábamos siendo solidarios entre nosotros. Estaba cada uno por su lado. Y cuando en un país, en una nación, cada uno está por su lado, eso no progresa. Chile se aprovechó de eso. ¿Por qué? Perdimos la guerra y perdimos tierras. Que hoy en día son chilendas. ¿Quién me dice qué perdimos? Arica. Muy bien, Michelle, Arica. ¿Qué más perdimos? Se llevaron Arica. Se llevaron Tarapacá. ¿Qué más? Tacna. No, profe, Tacna no se llevaron Tacna. Sí, se llevaron Tacna. Los chilenos se llevaron Tacna. Arica y Tarapacá. Pero, Tacna regresó a nosotros en el año 1910. Que es por un tratado. Por un tratado. El tratado fue, está bien, Chile. Quédate con Arica y Tarapacá. Pero devuélvenos Tacna. Y nos dieron Tacna. Tacna luchó. Por eso se llama Tacna la heroica. Tacna regresó al Perú. ¿Y Arica y Tarapacá, profe? Ya no. Ya no. Ya no se puede. Hay gente que dice, hay que recuperar Arica y Tarapacá. ¿Para qué vas a recuperar Arica y Tarapacá? Si esa gente ya se siente chilena. Hace como dos, la guerra con Chile fue hace más de ciento, ciento treinta, ciento cuarenta años. Pero, ¿qué fue? Esa gente ya se siente chilena. ¿Para qué vas a ir y decirle, oye, yo quiero que ahora seas peruano? También he escuchado que hay gente que dice que hay que hacerle la guerra a Chile. Por eso hay que recuperar el huáscar, me dijo un alumno. ¿Cómo? Hay que recuperar el huáscar, profe, hay que hacerle la guerra a Chile. Una guerra implica muchas cosas. Primero, dinero. Pérdida de vidas humanas. Desequilibrio sociopolítico, económico, un montón de cosas. Además, si le haces la guerra a Chile, Chile se resiente y se lleva todo. ¿Y qué se lleva, profe? Se lleva metro, se lleva Saga, se lleva Ripley, se lleva Luz del Sur, se lleva Lanchile. Se llevan muchas cosas y muchos peruanos quedarían sin trabajo. Millones de peruanos quedarían sin trabajo. No es fácil hacer una guerra. Y no debería haber guerras, porque muere gente inocente. No debería haber guerras. ¿No? Mil ochocientos setenta y nueve, este era el contexto. La guerra entre Perú y Chile. Mil ochocientos setenta y nueve, empezó la guerra. Perú y Chile. Los héroes tú ya los conoces. Por ejemplo, aquí te he puesto algunos héroes. Mira, ayúdame. ¿Cómo se llama? Bueno, acá está su nombre ya. Miguel Grau. ¿No? Miguel Grau, que, si mal no recuerdo, falleció en el combate de Iquique. ¿No? Una especie de bomba explota su cuerpo en mil pedazos. Miguel Grau Seminario. Llamado también el Caballero de los Mares. Mira, aquí. ¿Quién es este señor que está aquí? Este viejito. ¿Bolognesi? Muy bien, es Francisco Bolognesi. ¿No? Francisco Bolognesi. El que supuestamente dijo, ¿no? Me quedaría aquí hasta quemar el último cartucho. Supuestamente dijo eso, no lo sé. Yo no estuve ahí. ¿Y quién es el señor que está acá arriba con su caballo? Sugarte. ¿Quién, quién? ¿Sugarte? Fon Sugarte. Fon Sugarte. ¿Qué se está lanzando de dónde, profesor? Del Morro de Arica. ¿Del Morro de Corvina? Arica. Allá, Arica. Arica. Sí, entendí. El Salvador Alfonso Barta. Muy bien, se está lanzando el Morro de Arica, ¿no? Porque decía que no quería dejar la bandera para el destrozo y deleite de los chilenos. ¿Qué otro héroe conoces en la guerra del Pacífico, peruano, no? Miguel Grabo es uno, por ejemplo. Alfonso Ugarte es otro. Bolognesi es otro. ¿Conoces algún otro por ahí? Historia, chicos. Francisco Bolognesi. Claro, ahí está, ya lo dijimos, Francisco Bolognesi. Abelardo Quiñones, Abelardo Quiñones. José Abelardo Quiñones, el que aparece en el billete de 10 soles. No, eso viene después. Ese señor viene después. Profesor, en este ambiente de historia, Perú está peleando con Chile, está perdiendo la guerra. Ojo, aparecen los literatos, aparecen los escritores. Aparece el señor Manuel González Prada. Apréndete ese nombre bien, porque es un nombre muy importante en el Perú. Aparece el señor Manuel González Prada. ¿Y quién es profesor Manuel González Prada? Vamos a ponerte un ratito. Ya sabemos el contexto, ¿no? Este es el señor Manuel González Prada. Mira, mira aquí, por favor. Este es el señor Manuel González Prada. Y esta es Clorinda Mata de Turner. Una mujer que para la época sabía, entendía y conocía más de lo que le permitía su género. Recuerda que las mujeres por aquel tiempo que estaban relevadas solamente servían en casa. No podían estudiar, estaban prohibidas de aprender a leer y escribir, etcétera. Antes de pasar a los representantes, vamos a hacer características. Quiero que sepas qué características tiene el realismo. ¿El break es a las diez y veinte? Sí. Sí. Diez y veinte es el break. Ya, perfecto. Bien, vamos a repasar algunas características, muchachos. ¿Ok? Primero, dice, actitud anticlerical, revanchista y chauvinista. ¿Cómo es eso, profesor? Apunta, por favor. Anticlerical quiere decir que se va en contra de la iglesia. El realismo va a culpar a la iglesia de algunos problemas que ha tenido el Perú. Dice, revanchista. ¿Qué cosa es ser revanchista, profesor, y chauvinista? Es decir, revanchista, obviamente, quiere decir buscar una nueva oportunidad. ¿No? Pero el Perú había perdido la guerra con Chile y Manuel González Prada, escucha bien, a Manuel González Prada se le conoce de varias formas, ¿verdad? Una de ellas es que es el revanchista. Manuel González Prada lo conocen también como el revanchista. ¿Por qué, profe? Porque asusó, avivó, despertó los ánimos en los peruanos para ir y recuperar lo que era nuestro. Ah, profe, Manuel González Prada quería recuperar otra vez Sí, él quería recuperar eso. Y él nos metió dos cachetadas a todos los peruanos y nos decía ¿Qué haces ahí sentado, dormiendo, peruano? Levántate. Levántate. Hay que recuperar lo nuestro. ¿No? Chauvinista, amor a tu patria. El realismo peruano muestra un amor a nuestra patria. Siguiente. Se mostró preocupación por la renovación del país. Se mostró preocupación por la renovación del país. ¿Cómo es esto, profesor? El Perú, luego de la guerra con Chile, estaba vamos a decirlo así, en términos sencillos podrido podrido El Perú perdió la guerra, pues chicos ¿Qué pasó cuando un país pierde la guerra? ¡Hola, profesor! Cuando un país pierde la guerra, pues queda mal política, social, económica en todos sus aspectos queda mal ¿Y qué buscaba la literatura? ¿Qué buscaba Manuel González Prado? Levantar nuestra identidad como peruanos ¿Está? Levantar nuestra identidad como peruanos A ver River, enciende su cámara, por favor si no la vamos a retirar Siguiente Dice, plantea el problema del indio ¿Cómo es eso, profesor? Por primera vez, chicos, escuchen Por primera vez se empieza a preocupar los escritores comienzan a preocuparse sobre el indio sobre la persona que trabaja en la tierra en condiciones extremas ¿No? Y ahora cuando hacen obras literarias ya se preocupan por él ya lo mencionan aparece el indio por primera vez en la literatura Siguiente Hay un propósito moral y social ¿Cómo es esto, profe? O sea los escritores que hacen novelas, ensayos los que buscan es despertar la conciencia de las personas con sus obras ¿Ya? Los escritores buscan despertar la conciencia de los de los lectores con sus obras Rechazo de lo pasado y exótico El romanticismo te dije, ¿no? El romanticismo buscaba el pasado Al romántico le gustaba el pasado Te dije una frase, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor decía el romántico Pero el realista dice No No es necesario eso del pasado ¿Para qué vivir en el pasado? Hay que vivir en el presente en el ahora en la realidad En la realidad Chicos Rechazo del tono intimista y sentimental Eso es obvio Aquí en el romanticismo Te hice la pregunta y te lo vuelvo a hacer Aquí en el romanticismo chicos ¿Qué predomina? ¿Los sentimientos o la razón? La razón La razón De hecho ¿Qué predomina la razón? Los sentimientos la dejamos para el romanticismo Desarrollo de una literatura femenina o feminista Mira Por primera vez aparecen escritoras como de la talla de Mercedes Cabello Manuel Agorriti Clorinda Mato de Tarner Profesor ¿Nunca se vio esto antes? No Nunca se vio esto antes chicos ¿Ya? Un ratito por favor hemos dicho que enciendan su camarita ¿Ya? No se vio esto antes Por primera vez se juntan escritoras como Borriti Cabello Clorinda Mato de Tarner y empiezan una nueva literatura una literatura que podría llamarse feminista ¿No? Donde la mujer también tenga un papel un rol importante ¿No? Importante buen ratito eso Siguiente Preferencia por el ensayo y la novela Esto grábatelo Apúntalo si puedes Preferencia por el ensayo y la novela Los escritores realistas prefieren el ensayo y la novela ¿Cómo? ¿Qué es una novela y qué es un ensayo profesor? Un ensayo es lo que vas a ver en la universidad Un ensayo es escribir ¿No? Escribir sobre un tema determinado es dar tu posición tu punto de vista por ejemplo estamos en en la universidad y yo le digo a Michelle que haga un ensayo sobre el aborto Michelle hace un ensayo sobre el aborto ¿No? Yo pienso que el aborto ¿No? Es es la interrupción de una vida tal y yo estoy a favor a favor de la vida ¿No? Etcétera Tres hojas cuatro, cinco, diez eso es un ensayo mostrar tu punto de vista y eso es lo que se prefería en el realismo y también las novelas ¿Ya? también se prefiere las novelas Eh, profe ¿Y por qué no los poemas? Los poemas no porque los poemas son románticos ¿No? Los poemas tienen que ver los sentimientos etcétera ¿No? O sea poemas nada novela y ensayo estilo directo y sobrio ya estamos en el break vamos a terminar esto estilo directo y sobrio aquí no necesitamos palabras adornadas ¿No? como como los los poemas que hacía Carlos Augusto Salaberry ¿No? No, aquí no directo franco sobrio y conciso al pan pan y al vino vino como decía alguien no adornamos la palabra aquí tal cual se habla en la vida real así son las obras literarias ¿Ya? Bien chicos vamos eh al break diez y veintiuno diez y treinta y uno estamos regresando ten cuidado por favor con tu techito ya ten cuidado con tu techito la 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 hay vientos ¿No? hay rayos trenos hay todo por mi casa por aquí se han levantado varios los vecinos hay cosas agarrando su techo ten cuidado ¿Ya? y no estés sacando tu celular para grabar te puedes quedar pegado ahí bien chicos diez minutos y nos vemos en un momentito ¿Ya? diez minutitos regresamos bye bye profesor un momentito un momentito profesor un momentito un momentito un momentito ¿No te escuché ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge? besoin من ti ợz ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge? ¿Y coge?